Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se inauguró la nueva sede del INAES. Alicia Kirchner estuvo presente en la inauguración del edificio que fue renovado por cooperativistas. Con la presencia de la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia Kirchner, se realizó el pasado viernes 11 de julio la reinauguración del histórico edificio que volverá a albergar al organismo que regula la vida de las entidades de la economía social y solidaria. La sede, que fue construida hace más de 20 años con aportes del movimiento cooperativo, se encontraba en desuso desde mediados de la década del 90. El IMFC y FECOTRA conmemoraron el 92º Día Internacional de las Cooperativas. El 17 de julio, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junto a FECOTRA, FEDECAP y las comisiones La Plata, Berizo y Ensenada del Banco Credit Cop realizaron una jornada para conmemorar el Día Internacional del Cooperativismo. En la misma expusieron sobre las necesidades del sector, las posibles soluciones colectivas y el rol que podemos cumplir desde nuestra identidad cooperativa para construir una economía más equitativa. El movimiento cooperativo de las flores renueva su compromiso con la comunidad. Las entidades de la economía solidaria de las flores continúan expresando en sus acciones su compromiso con la comunidad. En esta oportunidad, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Cooperativismo, anunciaron la realización del tercer concurso de preguntas y respuestas sobre cooperativismo, el cual convoca a los alumnos de quinto año de los colegios de la región con el objetivo de promover los conceptos del cooperativismo en nuestros jóvenes. Asimismo, realizaron una donación al Hospital de las Flores de ropa blanca, cobijas y mantas para las salas de internación. Para ampliar este tema, conversamos con Guido Isarriaga, que es presidente de la cooperativa Contex, integrante del movimiento cooperativo de las flores y también de Seccional Centro. ¿Qué tal, Guido? Buenos días. Nos interesaba que nos amplíes un poco este tema del tercer concurso que se puso en marcha de preguntas y respuestas sobre cooperativismo para los alumnos de quinto año. Bueno, mirá, estuvimos en la primera reunión, ya, bueno, la semana pasada, ya con los directivos, que gracias a Dios tienen muy buena predisposición para con el concurso y eso es buenísimo porque nos da a nosotros fuerza para seguir adelante, ¿no? ¿Cómo fueron los dos anteriores? Los dos anteriores realmente nos sorprendimos. Tuvimos una grata sorpresa con lo que habían estudiado los chicos. Por ahí es un tema que no se da mucho en las escuelas. Si bien había un premio importante, el apoyo de los directivos fue fundamental. Seguro. ¿Cómo investigan los chicos las respuestas? ¿Hay algún apoyo en los colegios? Sí, aparte del apoyo en los colegios les damos material, lo brindamos desde el movimiento cooperativo acá a Las Flores. Constantemente estamos haciendo cosas y creo que es un método de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Además el tema de que involucrar a los chicos que están saliendo de los colegios ya con el concepto de lo que es el cooperativismo es más que importante para que lo sigan manteniendo en la ciudad. Sí, en esta tercera etapa también. La idea es esa, que tener chicos que puedan seguir trabajando con los jóvenes solidarios, esto que te nombraba, y seguir para adelante y que esos chicos sean el futuro en el cooperativismo. Buenísimo, buenísimo. En el futuro, fíjate, más o menos, te estoy nombrando desde chico hasta ayer, o sea, un montón de aspectos que tenemos, ¿no? Estamos trabajando desde FECOTRA con TEC. Sí, sí. Y el movimiento cooperativo, sí. Bien, Guido, muchísimas gracias por esta entrevista. Éxitos, entonces. Y gracias por lo que están haciendo. Listo, muchísimas gracias y a su disposición para lo que puedan necesitar. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar Gracias por ver el video.